¿Y tú? ¿Ya te inscribiste? ¿Dónde? En los cursos de balón. Sí, ¿y tú? En nuestra comunidad creamos cursos de capacitación acerca del uso del balón vecinal. Entre todos aprendimos las reglas básicas del balón pie y su importancia dentro de la comunidad. Este mes de mayo juntos pasearemos el balón. ¡Nos podemos! ¡No lo ven en fútbol!